10 de la mañana, 36 minutos, hora en todo el país, aquí en la ciudad de San Rafael, tenemos una temperatura de 16 grados ocho décimas, el cielo se encuentra algo nublado a esta hora de la mañana. La máxima prevista para hoy es de 27 grados. Le dije a nuestra invitada que tenemos cámara y que esa es nuestra cámara, ¿no? No. Siempre me olvido de esa parte, porque después el invitado me odia. Me dice, ¿por qué no me avisaste al principio? Bueno, tenemos una cámara ahí y para aquellos que nos están observando, estamos con la profesora Dayana Martínez de la Academia de Danzas Flamencas y Embrujo Gitano. ¡Olé! No sé si tendrá algo que ver. Yo trato de ponerle toda la onda. A veces uno termina siendo el ridículo también. Pero bueno, cumple 10 años y va a ver un espectáculo. Profe, ¿cómo le va? Buen día y bienvenida. Gracias por estar. Muy buenos días. Sí, venimos a invitar a todos los sanrafelinos que nos quieran acompañar. Acompañar el 25 de noviembre, el sábado. Ahora. Ahora. Mañana. Dentro de un día nada más. A las 21 horas en el Salón Exercio, que vamos a estar festejando nuestros 10 años, que se va a llamar Navegando por Soniquete. ¿Por qué ese nombre? La idea es que hemos ido navegando por este mar flamenco a través de nuestra melodía. Soniquete significa esto, que podemos bailar de la misma danza, pero de diferente manera. Eso es el soniquete. Bien. Nosotros cuando bailamos algún zapateo, puede ser el mismo zapateo, pero le ponemos diferente melodía. Ajá, mirá que interesante. En un ratito, lo que uno puede aprender, en un rato nada más. Continúe con el profe. Muy bien. Expláyese. Bien. Entonces, bueno, la idea es invitarlos a que nos puedan acompañar. Vamos a estar contando nuestra historia a través de proyecciones también, aparte de bailes, y bueno, algunas sorpresas y homenajes también. Bueno. ¿Cuántos? Ya 10 años. Supongo que vos estás desde el principio. Desde el principio, porque como te veo tan joven, y aquí va el piropo de la mañana, ¿cómo la vengo? Como te dije, le pongo todo. A full, a full. No, bueno, 10 años, te ves muy joven y qué, entonces, genial, no podés hacer una breve síntesis de lo que ha sucedido. Sí, comenzamos hace, bueno, 10 años, yo tenía 16 años, y vienen unas mamás y me pidieron si podía darle clase a cuatro peques en ese momento, que ahora la más grande tiene 21 y la más chica 17. Ellas son colegas también, porque se han estado recibiendo, tengo dos recibidas de profe y dos que se reciben este año de maestra. Qué linda historia, ¿eh? Y llena de ternura, de algún modo, porque uno mira hacia atrás, vi recién cuando dijiste tu edad la que tenía, más los chiquitos que habían arrancado, y hoy ser colegas... Tal cual, tal cual, tal cual. Ayer mismo hicimos el último ensayo y las más grandes, digamos, una palabra, mucha nostalgia. Uno se pone a recordar y le explicábamos a la más peque que comenzamos en una cochera, y cuando hacía frío íbamos adentro a mi casa, digamos. Y hoy tienen otra situación, claro. Y hoy estamos en otra situación, y bueno, el apoyo de los padres es permanente. ¿Cuántos alumnos más o menos se están manejando? Actualmente somos 20, estamos divididos en cuatro grupos, bebés, pequeños, las infantiles, las juveniles, y bueno, y el grupo mayor. Por ahí si hay alguna mamá o algún papá escuchando, ¿desde qué edad es conveniente o recomendable comenzar? Y a partir de los cinco años, cuando empiezan a tener un poco más de noción del cuerpo, y aparte que es una danza bastante integral. Por ahí si se cansan mucho, después no les gusta. Claro. La idea es que empiece con un juego, entonces a los cinco años uno puede jugar bastante con ellos y empiezan a entender, ¿no? Y a querer ir con ganas. Y hoy tengo clases, no, hoy no. No, viste, qué lindo así, cuando la vida es así, ¿no? Cuando nos atrapa desde la pasión. Pero incluso llevarlo no solamente al flamenco, sino a todo en la vida. A cualquier danza, cualquier danza o cualquier, a ver, deporte. Yo que estoy, bueno, y ya que estamos, profe, lo hablo con usted, es solamente una observación, un puntito de vista dentro de tantos otros puntos de vista. Cuando, por ejemplo, a veces aquellos chicos que van a cursar a la mañana a estudiar y los levantan a las siete y cuarto, lo tenés al pibe medio dormido y encima le exigís que preste atención. Tal cual. Señores, ¿no sería mejor por ahí ir más despierto y más predispuesto y con ganas? Porque tenés a un chaboncito o a una chaboncita prestando atención obligados, desganados. Están medio dormidos, el pibe no sé si aprende en su totalidad al 100%. Tal cual, tal cual. Claro, y hay que utilizar diferentes técnicas también. Muchas veces hay que empezar a usar motivación o unos incentivos. Nosotros utilizamos, tenemos algunas mascotas que le decimos nosotros. ¿Ah, sí? Tenemos, sí, tenemos la paloma, tenemos Catalina, tenemos un libro, se van llevando los jueves, los traen los martes. Entonces es una cuestión de mantenerlos activos. Qué interesante porque se va sumando y esto, la verdad, se tiene que actualizar muchísimas cosas. El humano mismo, a sí mismo, ¿no? El ser humano entendido, hoy, por ejemplo, que la incorporación de las redes sociales e internet, cosa que hace 20 años atrás no sucedía y nos comunicamos de otro modo. Antes tenías que ir hasta la casa del chabón que vivía en Pueblo Diamante y comerte el garrón de que no estaba. Decía, ahora sí, te ahorrás el viaje y decís, loco, vas a estar, sí. Ah, entonces voy. Sí, en cinco minutos. De allí es más todo eso. Bueno, profe, nos hemos ido por las ramas. No importa. Nos recordás de Ayana, si sos tan amable. Entonces, lo que va a suceder mañana y la invitación abierta a todo el público. Tal cual, tal cual. Los esperamos a todos el 25, mañana sábado, a las 21 horas, en el Salón Excelsior, que se encuentra en Independencia el 200. Allí vamos a estar también vendiendo entradas. Así que, bueno, los esperamos a todos que puedan compartir con nosotros esta alegría de poder celebrar nuestros 10 años. Bueno, felicitaciones, de verdad. De ese norte que hay ternura que hay, aparte como me gustan a mí, cuando las cosas vienen desde el under, loco, desde ahí. Y hay que volver a querer el under. Están todos desesperados por llegar a Capital. Y en Capital solo hay empresarios. O sea, y si te gusta el arte, loco, aguante el under. A modo personal, por supuesto. Y en este caso, ¿a qué esas personas que por ahí quieren encontrarla, profe, pueden buscarla a través de las redes sociales? Sí, también tenemos una página en Face que se llama Embrujo Gitano, Academia de Danzas Flamencas. Allí nos van a estar encontrando. También hay muchos sorteos de entrada y todos por ahí. Bueno, ha sido un placer conocerte. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Aquí con nosotros la profe de la Academia de Danzas Flamencas, Embrujo Gitano, Dayana Martínez, haciéndonos la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.